Gracias compañeros en estudios, un gusto saludarles, así es, me acompaña Alex Salina y estamos ubicados exactamente en el Instituto Central Vicente Cáceres donde hoy se está desarrollando a cabo un importante evento se trata de perros que son impresionantes y que a mi de verdad me llama mucho la atención porque los veo bien educados y hay una gran participación por parte de ellos y quienes los entrenan por supuesto, licenciado gusto saludarle, coméntenos al respecto Gracias, gracias por la entrevista bueno, es para socializar a las personas tanto con el American Pitbull como el American Bully son dos razas diferentes y para que la gente pueda ver la diferencia entre ellos y también ver que son perros totalmente asexibles o sea, son perros que pueden estar con las personas y obviamente pues mostrarle a las personas que no son perros agresivos que no son los asesinos, que la gente cree que en realidad sí son ustedes pueden ver las personas, los niños tomándose fotografías con los perros y no hay ningún problema entonces, se hacen estos eventos para que la gente vaya aprendiendo y vea que hay que hacerse responsable educar a su perro, socializarlo y de esa manera poder tener un perro tranquilo en su casa porque una mascota ¿Cuántas personas llegaron con sus cachorros, con sus perritos en conjunto? Hay una lista de 65 perros pues esperábamos más pero lastimosamente, usted sabe que los domingos son familiares y algunos deciden pues otras actividades pero seguiremos haciendo eventos y gracias a HCH por darnos la oportunidad de poder salir y que las personas aprendan realmente la diferencia entre un American Pitbull y un American Bully y que son perros totalmente sociables y para la familia Algo importante que mencionar ya para concluir licenciado, es que también se están dando premios de diferentes categorías vemos que va por edades y han habido muchos ganadores se ve que en Honduras hay calidad de perros y muy bonitos Claro, de hecho así es los premios se dan de 3 a 6 de 6 a 9 de 9 a 12 de 1 año a 2 de 2 a 3 y de 3 en adelante y pues gracias a los patrocinadores que nos ayudan porque sin ellos es imposible poder hacer este tipo de eventos porque son eventos caros traemos jueces internacionales, extranjeros en este caso Carlos Caicedo de Colombia radica en México y él estuvo dispuesto a venir y a podernos colaborar con el juzgamiento de la raza Muchísimas gracias licenciado Alex con esta importante noticia y lo que se está desarrollando hoy en el Instituto Central Vicente Cáceres donde más de 60 perritos han participado de dos razas y es importante ver estas actividades la gente ha llegado hay niños y hemos visto más personas que han formado parte de esta importante actividad Alan Velázquez es el que me acompaña en cámara regresamos a Estudios Principales un aplauso por favor a estos familiares Gracias por ver el video Gracias por ver el video